Este saludo va para mi compa Sergio Ramírez Los ardieros de Oaxaca Más de la vida, los ardieros de Oaxaca Abikó, ayantibit, ya abikó, sin niyú A xingibayú, natayú, xalpabakó Abikó, ayantibit, ya abikó, sin niyú A xingibayú, ayantibit, ya abikó, sin niyú A xingibayú Nomibayú, tókolo úti niyú Tátukasi niyú, jabakeú, kobiku Unibuyo, cacho, si yo, ti, ti, yo Tato, casi, ni yo Da, de, cabi, y, chac, muy, yo Añata, va, que anda, de, cabi, y, do, co, vay, yo Xa, a, va, que, añe, go, ni, ya, y, yo Ñalo, animalo, y, yo, o, cabi, na, cabión Yo, Ñalo, ya, no, guayú Y, da, mi, o, ño, ni, ya Mi saludo es para Margaro Tenorio De La Joya Espera Y, da, mi, o, cabi, y, do, co, vay, yo Y, da, mi, o, cabi, y, do, co, vay, yo Y, da, mi, o, cabi, y, do, co, vay, yo